Música Bienvenido a tu informativo Guanajuato Educado, mi nombre es Imelda Solano. Estas son las noticias que la Secretaría de Educación del Estado tiene para ti. Tiene Guanajuato estudiantes de excelencia. 215 estudiantes de primaria participaron en la Olimpiada del Conocimiento Infantil. De ellos, 43 resultaron ganadores y representarán al Estado en la Convivencia Cultural 2017 en la Ciudad de México. Es una motivación para los alumnos a que tengan un mejor promedio y que vengan a vivir esta experiencia. Como un regalo, porque no todos pueden hacer esto y pues es único. Inicia Coloquio Cervantino Internacional. La emblemática figura de Don Quijote de la Mancha forma parte del carácter cultural, educativo y artístico de la capital del Estado. De ahí que eventos como la edición 27 del Coloquio Cervantino Internacional logren reunir a los más destacados humanistas y cervantistas a nivel mundial para estudiar su legado. Es fomentar y mantener viva la obra de Cervantes. La Secretaría de Educación instaló 20 centros de atención educativa migrante en 7 municipios y atiende a 157 hijas e hijos de jornaleros que viven temporalmente en el Estado para trabajar en el levantamiento de cosechas. Con el apoyo de asesores bilingües, les brinda asistencia escolar, conclusión de estudios y el logro de aprendizajes significativos que les permitan mejorar su calidad de vida y el acceso a mejores oportunidades. Este fue tu informativo Guanajuato Educado. Actividades de la Secretaría de Educación para impulsar el desarrollo de nuestros jóvenes.